En el stand de Craver, en este caso, en otra de las marcas del grupo Metropol, cuéntanos Miguel Ángel en este caso. Bueno, Metropol es una marca que, como bien dices, forma parte del grupo y bueno, pues nos permite con el mismo nivel de calidad, aunque con diseños diferentes y con nomenclaturas diferentes, pues cubrir una mayor parte del mercado. Este año también hemos hecho un esfuerzo importante, en este caso hacemos un esfuerzo importante con una textura de piedra y sobre porcelánico también hay modelos de revestimiento en formatos, fundamentalmente los formatos más grandes cuadrados, que serían el 75x75 y el 37x75. Has combinado diferentes formatos de pieza. Se lanza también de partida en la serie el formato modular, la configuración modular, que trabaja formatos de 50x50, 25x50 y 25x25, con lo cual, pues bueno, permite ir a más enfoques de interiorismo, pues un enfoque más amplio, porque cubres más, puedes ir tanto a un entorno más típico, más rústico con el modular o uno más de tendencia con el formato grande adaptado, pues eso, a locales y a... Y habéis planteado aquí, perdona, como un planteamiento de tienda también, ¿verdad? Ese es el enfoque que te comentaba ahora, y bueno, porque aquí se ve una especie de tienda de bicicletas, pues bueno, porque al final porcelánico pues da una capacidad de uso, una intensidad y una durabilidad que lo hace interesante para, pues bueno, para el sector de retail, contract, interiorismo de este tipo, ¿no? Aquí se combina con unas maderas que son la serie reserva, en formato 100x24,8, pues bueno, ligando un poquito la estética del material natural. Y en esta otra estancia, pues tenemos el complemento de revestimiento, que va también al formato más grande, a 30x90 rectificado, que es nuestro formato de mayor prestancia, y se desarrollan también decorados tridimensionales, que, bueno, pues con el apoyo igual, exacto, con el apoyo de la tecnología digital, una vez más, pues ofreces un decorado de calidad sin pasar por lo que sería la producción pieza a pieza, con lo cual en términos de coste, pues se hace muy interesante. Es una opción muy versátil. Es también un caramelito, ¿no?, para el sector del contract, la arquitectura interiorista. Sí, porque somos capaces de dar un servicio y una asesoría que no es habitual. Entonces eso, el prescriptor de este tipo de canal, pues lo agradece mucho, porque se enfrenta a exigencias mucho más altas que en la vivienda normal, y agradece que tú, pues bueno, realmente seas capaz de darle asesoría desde el principio hasta el final del proyecto. ¿Igualmente en el mundo de la reforma? Sí, sí, sí. La reforma también es un aspecto importante. Si bien eso sí que está más canalizado por lo que sería el canal tradicional de distribución o tienda propia, donde el reformista, el profesional, suele acudir para abastecerse de producto, no solo cerámicos ni de otras clases, y donde encuentra la asesoría que necesita. Si te parece, continuamos en otro de vuestros pabellones.